¿Cómo se va a pedir la exención para los vecinos? Sí, eso se lo planteamos. Le planteamos a la cooperativa que más allá de todo lo que han hecho y lo que han trabajado y todo lo que han invertido, nosotros vamos a plantear que próximamente por 120 días a la gente que ha sido impactada por esta catástrofe no se le facturen los servicios que la cooperativa presta. Pero también planteamos a la gente lente con todos los servicios públicos de que tienen que hacer un trabajo con la gente de Patagonia Argentina y de Eclea, porque ustedes saben también que dicho servicio también se vio colapsado en los días de la catástrofe y esto me parece que también tiene que tenerse en cuenta en la factorización que esos servicios le hacen al municipio. ¿Y cuál es la respuesta en este caso de la cooperativa? La cooperativa vio bien, en el sentido de que ellos saben que no se prestó el servicio a los vecinos en eso y que también como cooperativa tienen que tener esta posición en favor de esto que estamos planteando nosotros. Pero podrían contemplar esta eximisión además también de solicitar a su vez el aumento en las tarifas. Nosotros planteamos que estos 120 días de los servicios van a lo vamos a hacer que se haga por ordenanza. Nosotros dijimos que ese es el posicionamiento que tiene todo el Consejo Deliberante sobre que no se le facture a los vecinos por 120 días los servicios que la cooperativa presta en las zonas que han sido impactados y que dicho servicio no se prestó. ¿Esto saldrá hoy en la sesión? No creo. Eso creo que va a salir en la próxima sesión. Hoy va a salir lo que concierne a todo lo que es del municipio como real. Por otro lado también se avanza en lo que tiene que ver con los aumentos de los servicios. ¿Lo plantea la cooperativa? Sí, lo plantearon. Nosotros dijimos que ahí tienen que hacer el trabajo como corresponde por la ordenanza que se sancionó. Sí, sí es factible. Lo que sí confirma es que la cooperativa sigue insistiendo en la necesidad de incrementar sus tarifas, tal cual lo pidió en su momento. Y alega cada vez más una situación que se le torna insostenible de cómo se le elevaron sus costos y de la facturación que está pudiendo recuperar, digamos. En este caso, ¿qué mecanismo habría para habilitar esto? Porque la cooperativa sigue pagando igual el aumento que CAMESA aplicó. Correcto, correcto. El problema de ello es que cada vez están más inmersos en un embudo que los lleva a no poder cubrir sus costos que se incrementaron. CAMESA les sigue cobrando al valor nuevo, digamos, y ellos no están pudiendo percibir en su facturación el valor nuevo, digamos, como lo solicitaron en la solicitud de incremento de tarifas del Consejo. ¿Con este panorama, qué perspectivas hay de tratar este tema? No, es que no sé, eso lo va a poder resolver el Consejo Deliberante. Nosotros estamos acá como un ente al que se le consulta la faz técnica. Bueno, en todo caso también hay otras cuestiones en las cuales también podrían avanzar con el tema del aumento del transporte público de pasajeros. ¿Enviaron ustedes el informe al Consejo para este aumento que también se viene en el servicio? El informe nuestro sí fue enviado y solamente cumple la formalidad prevista en la ordenanza respectiva de analizar los números para confirmar los valores previstos originalmente o someter a consideración valores distintos en caso que la cantidad de boletos emitidos fuese diferente a la proyectada. ¿Pero cuáles fueron los datos que arrojaron justamente estos estudios? Decíamos el tercer aumento que se da, ¿no? En lo que tiene que ver con transporte público. Desde el punto de vista puramente técnico, estaría el escenario, digamos, tal cual se lo previó originalmente. O sea, el tercer incremento de boleto previsto correspondería a ese valor. Porque si hubiese que hacer recálculos, el nuevo valor de boleto estaría por encima de eso. Cosa que no es lo que previó la ordenanza.